Hablemos de los arreglitos que se ha hecho Karine Tinter, que en los últimos 10 años ha tenido muchos cambios tanto en la cara como en el cuerpo. Uno de sus cambios más notorios es el perfilamiento y adelgazamiento de su rostro. Esto se llega gracias a una bichectomía, muy probablemente una lipo de cachetes y del área de la papada. Ella ha hablado abiertamente de que se han realizado múltiples rinoplastías para mejorar su nariz. Si quieres un resultado similar te pudiera recomendar una rinumodelación para no pasar por quirófano. También se ve su mirada muchísimo más amplia y este resultado se logra gracias a la toxina botilínica. También podemos observar más volumen en sus labios y mayor definición sobre todo en la zona del arco de cúpido. Mayor proyección en sus pómulos y la piel la verdad que la tiene radiante, súper bien cuidada, sin nada de flacidez. Muy probablemente gracias a un biostimulador y algún tipo de tratamiento de hidratación como un skin booster o ácido hialurónico aplicado en todo el rostro. Si te gustaría lucir un cambio así de impactante como la matrioshka, no dudes en agendar tu valoración para armar un plan personalizado que se adapte a tus necesidades.